¿Has visto estos elementos? Pues se les llama cúpula, que son como el sombrero de los edificios. Una estructura arquitectónica curva y generalmente semiesférica, que se utiliza para cubrir o techar una parte de un edificio. Su principal función es proporcionar soporte y protección al espacio interior, al mismo tiempo que crea un elemento estético impresionante. Las cúpulas se ocupan para dar altura, luz natural y un aspecto majestuoso a edificios religiosos, gubernamentales y otros muy importantes. Dos edificios con cúpulas alrededor del mundo que te dejarán con la boca abierta son el Pateón de Agripa en Roma, con una cúpula de más de 2.000 años de antigüedad. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, con una cúpula majestuosa que puedes ver desde kilómetros de distancia. Sí, así es, los romanos eran especialistas en este tipo de construcciones. Recuerda que hay varios tipos de cúpulas, seguro que hay.